Hola que tal como están todos ustedes, bueno en el video de hoy vamos a controlar un motor DC mediante un MOSFET, este MOSFET es el IRF540, este MOSFET va a ser alimentado mediante una señal PWM por su pin gate o su compuerta de entrada, la señal PWM va a llegar mediante esta resistencia de 100 ohmios, la señal PWM la vamos a generar desde nuestro microcontrolador, en este caso y como siempre con el PIC16F877A, para nosotros poder generar una señal PWM necesitamos un duty cycle o ciclo de trabajo, el cual va a ser generado mediante una señal analógica, la señal analógica la vamos a obtener de este potenciómetro, este potenciómetro es de 10 ohmios y va a trabajar en un rango de 0 a 5 voltios, entonces dentro de este rango nosotros vamos a obtener nuestra señal analógica, la cual va a ingresar a nuestro microcontrolador mediante el pin RA0 o canal analógico 0, este valor analógico va a ser convertido a un valor numérico mediante nuestro microcontrolador, este valor numérico digital va a ser el que va a funcionar como señal o como duty cycle para nuestra señal PWM, pero para poder configurar el duty cycle y la señal PWM necesitamos activar o configurar el módulo CCP, recordemos que nuestro PIC cuenta con dos módulos CCP, el CCP1 y el CCP2, entonces es la modalidad de compara, captura y señal PWM, bueno entonces, si es que yo empiezo a girar el potenciómetro mediante este perillero, voy a ver como va a incrementar el giro o va a incrementar la velocidad en nuestro motor, paso a incrementar o hacer girar el potenciómetro, y vemos que la velocidad de giro del motor incrementa, de la misma manera yo puedo reducir el voltaje y a su vez disminuyo la velocidad, tanto así que lo puedo hacer detener, incrementar de la misma manera, bueno ahora vamos a pasar a ver lo que es la programación en el software CCS-Compiler, aquí ya tenemos lo que es la programación en el software CCS-Compiler, bueno como siempre lo primero que tenemos que definir es el microcontrolador con el cual vamos a trabajar, en este caso el 16F877A, seguidamente tenemos que ver lo que son los bits de configuración, vamos a trabajar con un cristal de alta velocidad, high speed, este cristal va a ser de 8 MHz, no vamos a trabajar con el watchdog timer, tampoco con la protección de código, tampoco vamos a programar en bajo voltaje, y vamos a utilizar el power up timer, seguidamente tenemos que utilizar esta sintaxis para configurar el conversor analógico digital, el cual va a trabajar con una resolución de 10 bits, si seguidamente tenemos que especificar la velocidad en MHz, con la cual vamos a trabajar, si, como ya les había dicho vamos a trabajar con un cristal externo de alta velocidad de 8 MHz, luego vamos a crear una variable de tipo entero, unsignet, o sea sin sign, a esta variable le vamos a dar el nombre de analógico, en esta variable vamos a almacenar el valor digital que nos va a llegar después de la conversión analógico y digital, la cual se va a producir mediante la entrada analógico 0, luego creamos la función de configuración, en la cual vamos a configurar nuestro módulo analógico digital, en primer lugar vamos a trabajar con lo que es el reloj interno, después vamos a configurar el pin analógico 0, que vendría a ser el pin RA0, seguidamente vamos a especificar que vamos a trabajar con el canal 0, luego vamos a configurar nuestra señal PWM, esta señal PWM va a estar dentro del módulo CCP1, seguidamente vamos a especificar la frecuencia a la cual va a trabajar nuestra señal PWM, la cual va a ser de 500 Hz, luego creamos un retardo de 100 milisegundos, pasamos a lo que es la función principal, lo primero que hacemos es llamar a la función de configuración, y seguidamente creamos un ciclo infinito mediante la instrucción while, dentro de la instrucción while vamos a hacer que nuestra variable que habíamos creado analógico, va a ser igual a read ADC, eso quiere decir que el valor analógico, como ya les había dicho, su conversión en valor digital se va a almacenar en la variable analógica, seguidamente vamos a enviar esa señal analógica, mejor dicho esa señal convertida a un valor digital, a nuestro duty cycle, mediante la sintaxis CPWM1 y el duty, y dentro vamos a especificar la variable que nosotros hemos determinado que sea nuestra variable de lectura, por último vamos a darle un retardo de 15 milisegundos, entonces de esa manera es como está hecha la programación, bueno espero que les haya gustado este video y se suscriban a mi canal, gracias.